hoy vamos a hablar de la hispanidad como civilización hay intelectuales y estudiosos de la geopolítica chinos que dicen en nuestro tiempo pues que el futuro no será de las naciones-estado como se fueron formando finales del dieciocho principios del diecinueve sino que será de grandes bloques que se basarán además en civilizaciones en principios civilizacionales Alexander Solzhenitsyn aquel gran intelectual ruso que descubrió occidente los horrores de los campos de concentración soviéticos en su famoso archipiélago Gulag en todas las discusiones que había sobre Rusia sobre si era oriente si era occidente él siempre decía que Rusia era una civilización propia y ponía también como ejemplo a China a la India y en fin a otros grandes bloques que es muy difícil encancillarlos en un continente la generación de nuestros padres pues todo era Europa 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 es como el paraíso en la tierra Europa es el maná pero claro Europa bueno si está Francia la es más Inglaterra pero por otro lado también está Albania y Moldavia o sea que es Europa muchas veces nos hemos dejado llevar por la indefinición como decía el filósofo Gustavo Bueno y precisamente en la hispanidad pues yo creo que alcanzamos una cota de definición mayores eso no quiere decir que no tengamos que estar en Europa ni que no seamos europeos sino que atendiendo a ese esa premisa que algunos intelectuales ya la aventuraron para el siglo veintiuno de los grandes bloques pues nos disponemos a hablar con el pana Emilia Costa Ramos de Venezuela provincial de la hispanidad como civilización ¿Qué tal pana? Hola Antonio bueno antes que nada como siempre darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube Antonio Moreno Ruiz y si vamos a estar hablando de este tema que tiene muchas aristas ¿No? Muchos temas de conversación y la civilización hispánica hay que verlo más que todo como algo cultural ¿No? Que de lo cultural es de donde partimos y de ahí se puede construir un gran bloque que nos lleve a desarrollarnos en todos los ámbitos sea en lo económico en lo social incluso en lo político ¿No? Porque divididos en pequeños republiquetes y estados como estamos pues no hacemos ningún peso a nivel internacional ¿No? Yo creo que la política a nivel global se maneja es en grandes bloques y en grandes uniones y de eso no hay duda. Claro ahí lo que pasa que partimos por ejemplo de ciertos intelectuales que como Samuel Huntington que fue el que promulgó lo del choque de las civilizaciones y entonces decía bueno España ha preferido ser una nación en el concierto de Europa antes que Iberoamérica que no no formaría parte de nuestra civilización occidental entonces para mí esto es radicalmente falso empezando por ese tono paternalista hacia el mundo iberoamericano que es un mundo mucho más complejo y mucho más sabio y que puede aportar mucho más de lo que pensamos muchas veces con ojos de mucho más afín mucho más afín exactamente entonces en el siglo 21 se nos impone el desafío de la globalización y esto es un hecho nos guste más o nos guste menos esto es un hecho y yo veo que España está muy desorientada pero también veo el mundo iberoamericano muy muy desorientado es la pregunta que se hacía don Arturo Isma Pietri que somos porque nosotros nos autoflagelamos con esta pregunta cuando nuestra historia es tan rica y tan clara es más la leyenda negra hispanófoba ha creado como una especificidad de lo español no los españoles somos especiales bueno como decían los revolucionarios franceses estamos a medio camino entre Inglaterra y Turquía somos como una cosa rara como un exotismo y sin embargo nadie cae en la cuenta que si alguna peculiaridad tiene España es en ser el extremo occidente europeo y en ser la puerta de América y la gran posibilidad y el gran porvenir de España desde finales del siglo XV nos lo está señalando la misma geografía no totalmente de acuerdo contigo que España tiene una posición privilegiada porque como tú bien dices es la parte occidental de Europa y que más cerca está hacia el continente americano que culturalmente por el idioma o sea nada más con la conexión cultural idiomática tenemos mucho que ganar en otros podcast yo te he dado cifras muy importantes o sea hay 450 millones de hispanohablantes inclusive hay datos que dicen que llega a 600 millones y bueno la capacidad de compra de los hispanohablantes representa el 9% del PIB mundial o sea y te puedo seguir dando datos el español genera el 16% de valor económico del producto interno bruto que son 664 mil millones de euros y del empleo en España 3,5 millones de personas viven del idioma según datos del año 2007 que esto me imagino yo que habrá aumentado no es como los 15 años exacto y te puedo decir más datos Antonio el llamado factor en que es el contenido en español de las industrias culturales supone ya el 2 por 2,9% del producto interno bruto de la economía española el español ha multiplicado por 3 la atracción de migrantes de hispanoamérica hacia España o sea que alguien de hispanoamérica a la hora de emigrar prefiere emigrar a España justamente por esta unión de lazos idiomáticos el español supone una prima salarial que alcanza hasta el 30% en España y una proporción también considerable en los Estados Unidos de un 10% el español multiplica por 4 los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes o sea es más fácil hacer negocios con México que no sé con Estonia por decirte algo no el español es el factor determinante para que cada curso académico desean estudiar en España 35 mil alumnos universitarios de Erasmus España es el primer país de destino de este programa europeo y el español es la segunda lengua de comunicación internacional en internet tanto por números de usuarios como por página web también el español es un gran instrumento de internet de internacionalización empresarial compartir una lengua es una muestra con amplia presencia de países hispanohablantes y multiplica por 7 los flujos bilaterales de interés de inversión directa del exterior o sea un ruso que quiere invertir en el exterior pues va a preferir un que al mercado hispanohablante por ser más grande invertir en un país hispanohablante por ejemplo invertir no sé en Venezuela o un chino en Venezuela o un estadounidense en México para poder comerciar mejor con el resto de países de habla hispano si Brasil también se dio cuenta de este hecho se metió mucho más en una economía iberoamericana pero que fíjate todos estos datos contantes y sonantes son pruebas de que somos una civilización y no lo no es una discusión de señores eruditos y aburridos que se reúnen en un rincón de la biblioteca o sea esto se demuestra con datos y el problema que tenemos los hispanos tanto los españoles como los hispanoamericanos es que estamos yendo en el sentido contrario de la historia quiero decir todos los países de la hispanosfera estamos viviendo procesos de balkanización procesos de problemas políticos problemas económicos y además está fomentando mucho el resentimiento el odio fíjate por ejemplo los separatistas catalanes tienen lobistas valga el anglicismo pagados en el congreso de los eeuu con dinero de todos los españoles para hacer causa por la independencia y no tenemos un solo lobista por ejemplo en el congreso de eeuu que abogue por la historia y la cultura y el idioma español de eeuu o sea estamos llegando a un proceso de estupidez y de balkanización cuando lo que deberíamos estar proponiendo tanto por los intelectuales por los economistas o por los políticos es precisamente un proceso de unidad o sea todo el problema separatista que tiene españa no es tan diferente de lo que se está viviendo por ejemplo hoy en día en chile que es un país destruido por desgracia en colombia está hablando del separatismo mapuche colombia y perú que eran probablemente política y económicamente bueno tenían sus problemas pero ya por desgracia han caído argentina que fue la potencia y la promesa del mundo hispánico con venezuela fíjate argentina y venezuela como están y todo este proceso digregador balkanizador es que es justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer fíjate emilio que a principios del siglo 20 el historiador portugués oliveira martins se dio cuenta de que los países pequeños estaban destinados a sufrir mucho lo dijo hace más de un siglo imagínate si oliveira martins hubiera vivido en nuestra época entonces precisamente porque tenemos el idioma el idioma al fin y al cabo es la bandera de nuestra civilización porque somos herederos de la filosofía griega del derecho romano de la fe de tierra santa y nos reconocemos además en una arquitectura vamos a hablar otras veces la herencia tan grande que tenemos de la música hispanoamericana en españa el flamenco por más que le pese a los puristas no se entiende sin ese aluvión hispanoamericano que entró por sevilla y cádiz y a día de hoy lo que se escucha aquí shakira lo que se escucha carlos vive lo que nuestros abuelos escuchaban los tangos las rancheras porque hay una afinidad a la gente al fin y al cabo lo ve como una forma natural y fíjate la cantidad emilio de restaurantes que hay en españa ya de lo que es la gastronomía venezolana peruana mexicana en españa lo que es la gastronomía española en hispanoamérica es que todo entra muy naturalmente porque formamos parte de esa civilización y esa civilización no es excluyente porque si españa tuviera fuerza y entendiera que su fuerza está en ser el puente de américa pues podría ser un bastión del sur de europa porque el sur de europa está viviendo momentos muy duros y está siendo muy maltratado por las potencias del centro y del norte y españa si españa estuviera más fuerte más unida y sobre todo tuviera esa vocación intelectual y económica mayor hacia américa pues italianos griegos y por supuesto nuestros hermanos y vecinos portugueses estarían muy pendientes de nosotros y esto por ejemplo todo la bajante de los erasmos la cantidad de italianos que vienen a estudiar a españa por ejemplo o la cantidad de hispanoamericanos con pasaporte italiano que son nietos de migrantes que vienen a españa porque esa conexión también está con el mundo italiano y con el mundo de la europa mediterránea o sea que tenemos tantas posibilidades y sin embargo estamos encerrados en un callejón sin salida soplando el viento contrario de lo que nos correspondería yo creo que estos tiempos antonio me hace recordar mucho al principio del siglo 19 no todo ese proceso de separación que vivió la américa hispana con la península no esos separatismos que hoy en día también hispanoamérica se están viendo como tú dijiste muy bien el caso de chile no y es que el nuevo separatismo en hispanoamérica son los nuevos de indigenismo lo vamos a ver muy bien en méxico en méxico es una posibilidad muy fuerte de una guerra civil porque la población indígena es muy grande y hay muchas diferencias sociales entre una población y otra no en colombia lo estamos viendo ahora con petro no toda esa carga racial que lleva su discurso su discurso político no de que los negros los indígenas tal y eso se le puede venir a la contra al mismo a los mismos estados en ecuador ahorita en estos en estos instantes hay protestas de los indígenas bueno de los que se hacen llamar indígenas que muchos no lo son pero bueno para entenderlo más de los indigenistas que de los indígenas exacto los indigenismo por eso mismo lo digo no juego lo que pasa en perú porque la conexión que está habiendo con cierto indigenismo aymara o que o que se dice aymara que se dice aymara entre perú y bolivia cuidado que eso no está saliendo mucho en los medios pero cuidado por ahí si es eso son los separatismos de hispanoamérica que muchos no se terminan de dar cuenta de una vez no y el separatismo de españa si está muy claro no hace falta decir cuáles son los factores pero eso pasó en el siglo 19 y por qué pasó por justamente porque los cabildos los criollos los que controlan los cabildos pues querían tener todo el poder para ellos mismos sin tener ningún control de la monarquía hispánica no entonces eso mismo está pasando en españa que estas autonomías tanto cataluña como galicia país vasco o cualquiera otra autonomía quieren todo el poder para sí sin ningún control de madrid eso es lo que está pasando entonces nos estamos separando simplemente por por una enfermedad que es el poder y nos estamos debilitando sin darnos cuenta porque la unión está la fuerza ya dije muchos datos que nos hacen impulsar mucho más la economía imagínate en una comunidad estilo la unión europea pero con unos países hispanoamericanos esto se multiplicaría aún más quitando todos los aranceles y todas las barreras que nos unen desunen económicamente las mismas posibilidades que hay con la comunidad hispana de los eeuu o sea españa debe ser un agente permanente pues fíjate tú españa por ejemplo la cantidad de empresas que tiene solo en el estado de florida y españa debería tener agentes culturales y debería estar siempre pendiente de la comunidad hispana de los eeuu por eso te digo yo creo que es tan evidente que somos una civilización fíjate lo que te voy a decir se me viene a la mente el periodista peruano aldo mariategui que ha pasado varias temporadas en españa siempre dice cuando el español se queja de la inmigración masiva casi nunca refiere al hispanoamericano porque el hispanoamericano en cuestión de 20 o 25 años ha sido asimilado socialmente a españa y es un poco lo que te decía en tu entrevista la entrevista que le hiciste a alberto franceschi que le mandamos un saludo la imagen que salió durante determinadas épocas era eso era el canario el gallego el asturiano era incluso una imagen simpática hasta los años 70 80 por ejemplo incluso muchos intelectuales afro el nicomé de santa cruz el gran poeta y músico peruano tú ves las entrevistas que tiene nicomé de santa cruz hablando de la afinidad musical que hay del perú con españa con el caribe de ese mundo hispano se llegaron a organizar congresos afro hispanos en guinea ecuatorial imagínate el nivel intelectual que había en esa época y sin embargo a partir de los años 90 especialmente con no solo pero si cuenta mucho la creación del foro de son paulo y de esa geopolítica diabólica que vamos en sentido contrario que parece que estamos mira yo muchas veces me da la impresión de que estamos actuando como colonos serviles de alguna potencia extranjera porque estamos yendo contra nuestros intereses y esa fiebre europeísta que vivieron nuestros padres de no pensar en américa de alejarse de américa o incluso de decir esto solo pasa en españa que malos somos los españoles que tenemos que ir con la cabeza agachada cuando nuestra especificidad precisamente es esa en ser la puerta de américa en ser la parte del viejo mundo que abrió las puertas del nuevo y que unió un continente entero y que esa unión todavía está viva es como decía el escritor bayín clan a finales del siglo 19 y principios del 20 la esencia de españa donde más viva estás en méxico o federico garcía lorca el poeta que decía el español que no conoce américa no sabe lo que es españa pero si es que si es que a pesar de haber una ruptura violenta y traumática hace 200 años tenemos esa grandísima afinidad cultural que ahora por los emigrantes lo vemos tanto los españoles en hispanoamérica como los hispanoamericanos en españa y no digamos los hispanos que se juntan en eeuu o sea tantas posibilidades emilio y tantos números buenos que tú has dado y sin embargo es que vamos vamos al contrario dios mío no hay algo muy importante que señalaste es que a las demás bloques a la demás potencia obviamente ellos saben de esta potencialidad que tiene el mundo hispano y ellos van a hacer todo lo posible para que más bien nos estemos separando aún más no nos estemos balcanizando a ellos le conviene más lo vemos el bloque ruso con su propaganda política por medio del canal rt con por medio de la leyenda negra y diciendo que españa pues tiene sometida a una región como cataluña no y promoviendo los enfrentamientos políticos en hispanoamérica venezuela contra colombia argentina contra brasil etcétera ellos lo que buscan es eso la polarización para que nuestros pueblos no se unan y ellos le convienen igualmente el bloque anglosajón no le va a convenir que nosotros nos unamos van a hacer todo lo posible por porque siga esta polarización en el mundo hispano y tenemos que abrir los ojos obviamente hay que buscar después algún tipo de conexión y de hermanamiento con otros bloques y pero hay que hacerlo desde el mismo nivel no desde la misma importancia y ser consciente de lo que somos nosotros ya no debemos caer en la pregunta con todo mi respeto a don arturo que a mí me parece un excelente de qué somos qué vamos a hacer pues somos hispanos y tenemos que mirarse el siglo 21 somos herederos de la cultura clásica somos la herencia del mediterráneo que pasó el atlántico como dice el amigo francisco nuñez del arco la primera toda esa palabra que hoy se dice atlantismo pues la primera civilización occidental y atlántica fue la hispana o la española si lo queremos porque fue la primera civilización que unió el atlántico y porque seguimos siendo parte de esa civilización y yo estoy muy de acuerdo con eso que dicen los chinos hombre yo no quiero modelos chinos eh eso que dicen algunos intelectuales chinos o lo que o lo que ya predecía Sol Yenitzin que el futuro será de los grandes bloques que se identificarán con civilizaciones y que los estados nacionales como los conocemos desde el siglo XIX ya no van a servir o no van a ser capaces pues yo estoy de acuerdo con eso todo se va perfilando yo creo que estamos un poco Emilio en una especie como de año cuatrocientos setenta y seis mezcla con el setecientos once cuando entraron los moros estamos en un cambio de ciclo una época quizá caótica pero donde se va a imponer es eso el factor civilizacional y España y Hispanoamérica lo deberíamos tener muy claro por eso yo creo que la batalla cultural nuestra la batalla del hispanismo va a ser esa en despertar a las conciencias porque es una realidad simplemente tenemos que ser conscientes de ello totalmente de acuerdo con lo que dice si no estamos conscientes no hay forma de buscar una unidad porque el que lo ignora pues no va a tener ninguna idea de todos estos datos que lo acabo de decir y lamentablemente la gran mayoría de la población hispana de cualquier país no estoy hablando de un país en específico pues no sabe de esta potencialidad y lo peor es que lo tiene en sus ojos porque como tú bien has señalado de que aquí en España se escucha muchísima música latina y es curioso porque yo cada vez que me meto en el Instagram y veo esas historias y escucho reggaetón es un español que lo tiene y no no alguien de hispanoamérica no muy curioso eso yo creo que a los españoles les gusta más el reggaetón que a los hispanoamericanos yo te yo he vivido en Perú yo no sé en Venezuela pero yo te garantizo que en España se escucha más reggaetón que en Perú cosa que no reggaetón si me cayó lo que me parece el reggaetón pero bueno es una de lo que estamos hablando sí sí es un dato irrelevante pero 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 es importante como tú bien dices pues quién es que no es un es un indicador no es un indicador igual que por ejemplo es un indicador la gira que hacen los artistas o los toreros por hispanoamérica y al revés también pasa cómo están triunfando cómo han triunfado siempre por ejemplo artistas argentinos aquí como Andrés Calamaro cómo está triunfando el torero Andrés Rocarrey que es peruano aquí en España que por cierto una de las medidas de Petro ha sido meterle mano al mundo de los toros que esto gustará más o gustará menos pero no cabe duda que es un factor de unidad de la cultura popular de nuestros países por encima de los gustos por encima de las consideraciones y una de las primeras medidas que se va a tomar en Colombia va a ser esta cuando además es curioso porque en Perú por ejemplo donde más arraigado está en los Andes es en los pueblos de mayor presencia mestiza e indígena a tal punto que José María Arguedas que bueno es considerado uno de los grandes de la literatura indígena del Perú José María Arguedas hay un antes y un después cuando él va a hacer un trabajo de campo de antropología en España en la zona de Zamora y él se da cuenta que es idéntico a los Andes y ahí tiene como un antes y un después y escribe su trabajo de antropología las comunidades de España y del Perú porque ve esa afinidad que en el mundo del campesino peninsulario en el mundo del campesino andino porque se ha formado un sustrato cultural común y aquí muchas veces pensamos que todo viene de España no no necesariamente porque España no se entiende sin América y mucha parte de América entró en España porque América fue una prolongación de España política social cultural incluso en sangre la monarquía siempre buscó los vínculos sanguíneos por vía de matrimonio por vía de la de la religión y claro es que eso está presente y uno va a los Andes Emilio y uno no sabe si está en Extremadura si está en Castilla y mucha gente que viene de Hispanoamérica y se da un paseo por Sevilla por Madrid y bueno si parece a lo mejor que estoy en en Lima o parece que estoy en Buenos Aires a eso me refiero con civilización que eso tiene que estar más concreto en nuestra conciencia y es nuestra labor el por lo menos intentar llevarlo a cabo en el día a día porque es que por desgracia vamos vamos en otro sentido si lamentablemente ni siquiera los políticos no se dan cuenta de esto yo creo que los políticos lo que están es simplemente por la partidocracia no por el bienestar del partido político y del y de la misma persona por el poder por la enfermedad del poder ese es el verdadero veneno que le está destruyendo la psiquis al hispano el poder la enfermedad por el poder y vemos nada más en el beneficio propio y no en el beneficio común y cuando nosotros empecemos a ver en el beneficio común que eso bien los anglos lo saben hacer pues es cuando empezaremos a despegar no como como una gran potencia sin duda alguna bueno nosotros somos conscientes en medio de que tenemos que trabajar al futuro de cara a varias generaciones porque muchas generaciones de hispanos han sido envenenadas la leyenda negra lejos de ser una discusión de historiadores ha sido y es un arma política moderna con consecuencias muy reales en el mundo y debemos plantearnos bueno el panorama presente que no es muy halagüeño pero también con con su ilusión no porque siempre nos queda esa puerta al porvenir esa puerta al futuro y yo afirmo pues que la hispanidad es una civilización que de hecho puede integrar a parte de la europa mediterránea en su regazo que tiene muchísimas posibilidades en todo un continente incluyendo los eeuu y que hay que trabajar en ese sentido en el que se puede ser perfectamente parte de una unión con europa como con el mundo hispano no o sea ahí se multiplicaría por dos todo este potencial económico que pudiera tener españa y algo muy importante que tú dices o sea es un trabajo que hacemos no como una siembra que a veces queremos tener más pero va creciendo poco a poco porque si te fijas hace 10 años esto de la hispanidad y el hispanismo pues era muy pequeño y hoy en día pues vemos que está creciendo y hay cada vez muchísima más gente en todas partes del mundo porque muchísimos hispanos que viven en nueva zelanda en australia en eeuu pues se dan muchísimo cuenta de esto no de esta potencialidad porque como tú bien dices al reunirse con otros hispanos pues ven estas afinidades y todas estas conexiones culturales que sentimos y y eso poco a poco nosotros vamos dando nuestro gradanito de arena lo que en lo que podemos dar y y que la gente pues vaya abriendo los ojos y tomando la hispanidad como su bandera porque en la unión está la fuerza en todo correcto yo me fijo siempre mucho en el las columnas de hércules esa mitología clásica que llevamos en el escudo el plus ultra el mucho más allá y el utracue unum que en el siglo 18 se cuñaba en las monedas los dos no los dos son ambos son uno son uno perdón siempre hago mi traducción libre entonces yo creo que eso que aparecía en las monedas y eso que sigue apareciendo en nuestros escudos y hoy por ejemplo que he pasado por el archivo de indias y he visto esa figura del del león el león hispano sobre el mundo esos símbolos son los el poder por el que deberíamos luchar y no por estas banderías esta partidocracia y esta pequeñece que nos están dividiendo en fin querido emilio como siempre un placer charlar contigo ahora voy a estar una semana un poco para allá y para acá vamos ya te iré informando vamos a tener mediante un encuentro hispanista en la costa tropical de granada fíjate costa tropical de granada poco conocido los sitios de el único sitio de la península donde se puede sembrar caña de azúcar aguacate etcétera aguacate señor palta como dicen en en perú y volveremos a la carga con más temas hispanos por supuesto hay que seguir venezuela provincial en facebook en instagram en twitter emilio está subiendo artículos muy buenos con fuentes muy contrastadas de vez en cuando se pelea con el mundo pero bueno eso es normal es lo que lleva esta esta profesión digámoslo de alguna manera no y bueno también recordarle a los seguidores de venezuela provincial seguir a las páginas en las redes sociales de antonio moreno que está en facebook como página de antonio moreno ruiz en twitter está como un andaluz indiano y bueno también el patrio no antonio moreno ruiz y el patrion de venezuela provincial para todos aquellos que quieran ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórico correcto saludamos al amigo venezolano josé alberto gil martínez correcto y bueno yo a gabriela hateful y a juan cristóbal garcía también listo un saludo como se dice en perú un saludo para la gentita la gente así que pronto dios mediante continuamos con nuestros temas hispanos te mando un abrazo emilio desde el puerto y la puerta de las indias y yo desde la villa corte de madrid hasta pronto chau chau adiós